Como el pájaro y el sol Que yo sentí cuando te vi ya estás amando En la espuma te encontré la noche estaba terminando Me dijiste vos quien sos, te sonreí y te estaba amando Al segundo yo sentí mi corazón late que late Y así fue como escapé lo que siguió fue mi rescate Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida, ay me estoy enamorando Como la luna y el mar así soy yo tan pegaditos Como la espuma y las alas y soy yo tan saladita No me importa si es que tú no sabes ver quien te está amando No me importa porque yo ya sé muy bien que está pasando Y ese día llegará y te sabrán a sol mis besos Que el perfume de mi piel tendrá el olor de los cerezos Y las flores se abrirán y se terminará tu invierno Ay que bella que es la vida, nuestro amor está creciendo Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poco, de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida, ay me estoy enamorando Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va, se me va Y así la vida se me va Y la vida, y la vida, y la vida se detuvo para siempre en tu mirada Y tus ojos, y tus ojos y mis ojos me dejaron como tonta hipnotizada Y de a poco, y de a poquito nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos Ay que bella que es la vida, ay me estoy enamorando